Hola niños, ¿cómo están? En el video de esta semana vamos a trabajar con los grupos consonánticos o dífonos CR, PR y FR. Yo les voy a enseñar cómo articular estos sonidos para poder producirlos de mejor manera. Vamos a partir con el grupo consonántico CR. Para poder decirlo necesitamos articular dos sonidos que nosotros ya conocemos. Primero la letra C, que su sonido es C, C, y la letra R, que su sonido es R. Si fusionamos ambos sonidos dice CR. Vamos, todos juntos. CR. Perfecto. Si este grupo consonántico yo lo junto con vocales, formamos las siguientes sílabas. CR, CRE, CRI, CRÓ, CRÚ. Perfecto. Ahora un poco más difícil y lo vamos a decir en palabras. CR, como la palabra cráneo. CRE, como por ejemplo, crema. CRI, cristal. CRÓ, croqueta. Y CRÚ, como cruzar. Muy bien. Ahora realizaremos un ejercicio articulatorio para poder mover nuestra lengüita y poder decir bien este grupo consonántico. Vamos, todos juntos. ACARA, CARA, CRA. EQUERE, QUERE, CRE. IQUIRI, QUIRI, CRI. OCORÓ, CORÓ, CRÓ. UCURÚ, CURÚ, CRÚ. Perfecto. Si tienes dificultad para articular este grupo consonántico, te recomiendo realizar varias veces estos ejercicios hasta que lo logres. Ahora vamos con un desafío. Acá tenemos dos dífonos que nosotros ya conocemos. El CL, que ya hemos trabajado, y el CR, que es el nuevo. Yo te mostraré una palabra y tú debes descubrir dónde está escrita correctamente. La primera palabra es clavo. Toca con tu dedo dónde está escrita correctamente. Revisemos. ¡CLAVO! Perfecto. Vamos con la siguiente. La palabra es clavel. Toca con tu dedo dónde está correcto. Muy bien. Ahí está correcto. Excelente. Ahora iremos con el grupo consonántico PR. Este grupo está compuesto por la letra P, que su sonido es y por la letra R, que su sonido es. Si lo juntamos dice. Muy bien. Si este grupo consonántico yo lo junto con las vocales dice. ¡PRA, PRE, PRI, PRO, PRU! ¡Muy bien! Un poco más difícil ahora. ¡PRA como la palabra pradera! ¡Muy bien! ¡PRE como premio! La sílaba PRI como en la palabra primo. ¡Perfecto! ¡PRO como en la palabra profesora! Y PRU como en la palabra prueba. ¡Muy bien, niños! Vamos con el ejercicio articulatorio. ¡Todos juntos! APARA, PARA, PRA. EPERÉ, PERÉ, PRE. Y PIRÍ, PIRÍ, PRI. O PORÓ, PORÓ, PRO. UPURÚ, PURÚ, PRÚ. Igual que el ejercicio anterior. Si te cuesta producirlo, practica con estos ejercicios. ¡Y vamos al desafío! Acá tenemos el dífono PL y el dífono PR. ¡Vamos! ¿Dónde está escrito correctamente PREMIO? Toca con tu dedo. ¿Revisemos? ¡Perfecto! Ahí dice PREMIO, porque acá dice PLEMIO. ¡Vamos! ¡Vamos con la otra! ¿Dónde dice correctamente PLÁTANO? Toca con tu dedo. ¡Perfecto! Ahí dice PLÁTANO y acá PÁLTANO. Esa no es, ¿verdad? Y seguimos con el último grupo consonántico que es FR. Este grupo está compuesto por la letra F, que su sonido es F. Mordemos un poquito el labio de abajo y botamos el aire. Y por la letra R. Si juntamos ambos sonidos, formamos FR. ¡Perfecto! Si este grupo consonántico yo lo junto con vocales, dice FRÁTANO, FRÉ, FRÍ, FRÓ, FRÚ. ¡Muy bien! Ahora vamos con las palabras. Un poco más difícil. FRANCIA, FRÉ, COFRE, FRÍ, RESFRÍO, FRÓ, FROTAR y FRÚ, FRÚ, FRUTA. ¡Muy bien! Vamos con los ejercicios articulatorios para este dífono. Y todos juntos decimos AFARÁ, FARÁ, FRÁ, EFERE, FRÉ, FRÉ, IFIRÍ, FIRÍ, FRÍ, OFORÓ, FORÓ, FRÓ, UFURÚ, FURÚ, FRÚ. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Y para terminar, el último desafío. Acá tenemos el dífono FL, que ya lo conocemos, y el FR, que es el dífono nuevo. Vamos a ver. La palabra es FLECHA. ¿Dónde está escrita correctamente? Toca con tu dedo. Y revisamos. Ahí dice FLECHA, porque acá dice FRECHA. Vamos con la siguiente. FLORERO. ¿Dónde está escrito correctamente? Revisemos. FLORERO. ¡Muy bien! Porque acá dice FOLRERO. ¡Perfecto, niños! Y como último, como última actividad, vamos a leer la siguiente oración que tienen los bífonos que ya conocemos. Y vamos a leer y responder las siguientes preguntas. ¿Qué tiene Florencia? ¿Quién tiene un frasco? ¿Cómo es el frasco? ¿De qué color es la tapa del frasco? Esta actividad la pueden realizar junto a sus padres o algún adulto. Espero les haya gustado el video de esta semana. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirme a mi correo paula.correa.colegio-medio.eduardogater.cl Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!